Las cascadas fueron las que vi ayer en Ramallo, no sabía que había cascadas. Yo tampoco. Ramallo, ya les voy a contar más adelante porque tengo fiestas para traer con realidad y turismo. Muy linda la Exmo, muy lindo recorrer Ramallo, Villa Ramallo, que tengo mucho para contarles. Pero ahora los quiero llevar a celebrar, porque si bien hay poco para celebrar, debido a la sequía y al momento que estamos pasando, yo por ejemplo estoy sin luz, así que quizá me escuchan un poco mal, porque no estoy teniendo buena conectividad tampoco. Estamos con estos cortes que ha traído la situación de sequía. Pero ¿saben qué? Es raro. Porque ayer cuando estuve paseando, cerrando la semana de Expo Agro, caminando por las orillas de Ramallo, veía que el río estaba alto. Me decían, no, agua hay. Porque claro, Brasil abrió con puertas. Entonces, agua hay, el río está subiendo. Pero bueno, evidentemente va a tardar todo el tema hídrico en componerse para poder darnos la cantidad de agua que necesitamos y ponerse las plantas a trabajar como deben trabajar también para poder proveernos de la energía, ¿no? Que es lo que necesitamos para ir. No sé si me querías decir algo al respecto, Karen. No, no, no te estaba escuchando atenta. Perfecto. Bueno, sería bueno también el tema de los reemplazos, ¿no? De mucha maquinaria, de ver cómo están las cuestiones para que todo funcione como tiene que funcionar. Porque siempre acá en Argentina dejamos que se rompa y después tratamos de atarlo con alambre. La verdad que no es lo ideal para los seres humanos que estamos pasándola muy mal y en especial las personas con capacidades disminuidas, los ancianos, mucha gente enferma que lo está pasando realmente muy mal. Sería bueno también que piensen en estos seres humanos. Bueno, volviendo al tema de las celebraciones, que es lo que me compete, ruralidad y turismo, utilizando el turismo para conocer las economías regionales, los voy a llevar a Olavarría, donde hoy, desde las 9 de la mañana, se están llevando a cabo, y mañana, a partir de las 8 de la mañana, horarios de colonias alemanas, si ya te acuerdas, empiezan las fiestas, se lleva en Colonia Hinojo, que es una colonia alemana, la fiesta del Kreppel, o la Kreppelsfest. ¿Qué es el Kreppel alemán? Es una especie de torta frita, como un huelo, podríamos decir nosotros, como decía mi abuela, que se hace frito, que tiene particularidades en la masa, de sabor, y que hacen allí para celebrar la decimoprimer fiesta del Kreppel. Es una fiesta clásica alemana, con show de espiche, o sea que van a destapar, digamos, el espiche es destapar el barril, el primer barril de la cerveza, se destapa con un martillazo en el corcho, que la tapa, lo cuento así básicamente para que todo el mundo pueda tener la imagen mental, se le pone un tapón hacia afuera como si fuese un corcho, y con un martillazo se espicha, se destapa, y salta el chorro de la primera cerveza, y todo el mundo va y pone allí su vaso, su jarra, y todo el mundo celebra de esta manera. Bueno, además va a haber desfile en la avenida principal de los fundadores, elaboración del Kreppel en vivo, para que todo el mundo ya vaya preparado, van a estar los charros tocando. Degustación nada, ¿no? Para una poder probar ahí nada. Pero por supuesto, el espíritu, la cerveza salta para todos lados, vos le pegan el martillazo, la gente está abajo, por lo general se hace arriba de un escenario, entonces la gente se pone abajo del escenario con el vaso para arriba, o con las barras para arriba, y cuando espicha, sale con tanta potencia, imagínate que está todo el gas ahí esperando y todas las levaduras, salta y todo el mundo pone y van agarrando un poquito, y después se sirve lo que es espicha del primer barril para compartirlo. Sería como el inicio, el festejo, de todo esto producido por las manos artesanas que hacen la cerveza, justamente en estas colonias alemanas. Así que vamos a poder disfrutar a full, hoy, todo el día, mañana, todo el día. Esto es una ola barría. No digo los kilómetros siempre desde Buenos Aires, porque nos están escuchando de todo el país, pero son aproximadamente 355 kilómetros desde aquí, y bueno, todos los que quieran están más que invitados, la entrada es libre y gratuita. Y después, para los que no se quieren ir tan lejos, y si nos están escuchando desde Buenos Aires y alrededores, tenemos el Año Nuevo Chino en La Plata. Esto va a ser mañana, que se celebra a partir de las 12 del mediodía en el Paseo del Bosque, que es la Avenida 1 y 53, un lugar muy lindo, muy fresco, porque uno está debajo de los árboles. La celebración del Año del Conejo de Agua, ¿eh? Sepan que este es el Año del Conejo de Agua. ¿Cuáles son las particularidades? Bueno, van a tener que hablarlo con alguien que se encargue de horóscopo. Yo eso mucho no lo sé, pero sí, cada uno va y puede celebrar las tradiciones chinas con gastronomía típica, ¿sí? Allí el Círculo Urbano Gastronómico estará en el Paseo, habrá artesanías, feria de manos platenses, espectáculos, y la entrada es libre y gratuita. Así que todos los que quieran celebrar el Año Nuevo y ver qué es lo que le depara el destino, lo pueden hacer. Y lo último que les digo, actividades deportivas. O sea, hablábamos de acordar de las actividades en bicicleta que se están poniendo muy de moda en los pueblos. Bueno, ya hay muchos pueblos que los están organizando, como en Guaminí, que está la Rural Bike, la Vuelta a la Tascada. Esto va a ser el domingo a partir de las 10 y media de la mañana desde el balneario Lago del Monte. Embragado, un duatlón de ciudades amigas, también el domingo a partir de las 9 en el Parque Lagunario San Martín. Y en Arrecifes, la sexta Vuelta Nacional de Cicloturismo, el domingo a partir de las 7 de la mañana desde el Campi Municipal Arrecifes. Y si te querés disfrazar y pasarla bárbaro, fiesta de disfraces en Escobar, este sábado, desde las 11 de la mañana. Y el domingo también, desde las 11, si no acabo en el Previo Floral, una fiesta de disfraces para bailar y pasar la bomba. Mira todo lo que tenemos para hacer. Mira, tomamos nota de todo. Acá tenemos un invitado que vamos a presentar en un ratito nomás, pero nos dijo que para la próxima tenés que preparar algo sobre alguna festividad en Luján. Se quedó reofendido porque justo no lo nombraste, pero será para la próxima. Y yo ya me estoy poniendo el traje de Dalisca para ir a la fiesta de Escobar. Escúchame, Luján no hizo nada este fin de semana. Para el próximo. Yo le prometo al entrevistado que... Y todavía no lo puedo nombrar. ...en Ruralidad y Turismo, en Instagram, Facebook o TikTok se va a enterar de todo lo que viene para Luján.